...salva a tierra y saque de manos... ...la pondré en movimiento en esta... ¿Qué pasó? Compañeros, estaba por hacer el lateral Luis Salí, metió la mano Mauricio Soria... ...y ahora hay discusiones verbales entre Salinas, Mauricio Soria y Luis Salí... ¡Ale! 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 Y sigue... La Marilia fue para Soria ¿Qué está sacando? ¿Una piedra? Sí, es una piedra, efectivamente una piedra Se lo muestra Don Juan, ¿no? Don Juan Montaña Es el delegado Una más y lo suspendo, acaba de decir el árbitro del encuentro Sí, por supuesto que sí, esto no debe pasar Los malentos Ahí están entre Cochabambinos, se dan la mano Uy, esto no debe ser Ahí en la Marilia para el técnico Tigo Sports